Compañía registrada 1980 como lo van a olvidar Que famosos narco juniors ya se ponen a chambear 33 años después nadie los puede parar De la escuela de R.A. varios obtienen diploma Como olvidar tiburón, aunque ya no está en la zona La nueva generación son los que andan en la bola Y estos son los plebes de arranque pariente Y ahí le va pa'l de la camisa de los cholos viejón Como olvidar en Vallarta discoteca de Cristín Cuando tronaban los cuernos parecía que este era el fin Ni con trampas ni el gobierno nos lograron combatir La cúpula es un ejemplo que el capé es puro poder Tres horas de enfrentamiento le provocó el gran cartel Dañaveral no se olvida Siete, siete, siempre al cien Ya me despido mis compas Aquí acaba ya el corrido Destapense una bucana Y brindemos mis amigos Que la gente de la tía Ya tiene música en vivo Música Música